Se divierta tú Mentira, arrogante, despectiva Provocando en mí la ira Desejando suelir fría Todo lo que te ofrecía Ya, ya, ya Mujer sufrida Retira de tu mente resentida La amargura reprimida La vida es como la lotería Cual una ruleta gira Tu destino te lo indica Cuando cesa en su manía de andar Si has de perder o ganar Componte mamá Componte Cuando comprobé el decir Que tu amor lo compartía Cometí la cobardía de taparme la cara La ley de la vida Su venganza tomará algún día Pues no creas que en este mundo todo es fantasía Qué pena Qué pena Me da pena decirte que este mundo va a vuelta El mundo va a vuelta Y no parará Cuando el Señor saque la cuenta Él sabrá votar En este mundo hay que portarse muy bien Si hasta viejo se desea llegar Camina que te deja el tren Catalina corre Porque en la vida quedará El mundo da vueltas Oye mamá Y no parará Cuenta que va Cuando el Señor saque las cuentas Él sabrá votar Si quiere casar Carta buena Oye De la vida y la felicidad Como una batalena Con piensa te arrepientes Y componte mamá El mundo da vueltas Ay mamá Y no parará Cuenta que va Cuando el Señor saque las cuentas Él sabrá votar Te lo dije mami Y no parará Y no parará Cuando el Señor saque las cuentas Él sabrá votar Recuérdalo bien Porque en la vida y si hasta no se sabe Que te parará Con la bala que tu vida Si castigas Recrimina De seguro te darán El mundo da vueltas Vuelta que da Y no parará No parará Cuando el Señor saque las cuentas Él sabrá votar El mundo da vueltas El mundo da vueltas Y no parará Si tienes alma buena mujer El cielo conseguirá El mundo da vueltas Oye mamá Y no parará Ya lo verás Cuando el Señor saque las cuentas Él sabrá votar Y lo que traigo el sabor Aquí te traigo la verdad A los choritos de Panamá El mundo da vueltas 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 El mundo da vueltas